Carlos Contralegaspi para ESPN Deportes con Jaime Jontop que tiene su segundo combate ya aquí en el UFC, ahora con Slava Borchev. ¿Cómo te sientes, Jaime? Es una pelea que puede ser muy interesante, es un tipo que le gusta el intercambio y volquetea salir a finalizar las peleas. Sí, una pelea muy interesante que va a sacar chispas, es este sábado ya, no falta nada, así que yo me siento muy listo. Bueno, la vez pasada tal vez la gente no sabe mucho todo lo que pasó alrededor, cambio de rival de última hora, muchos ajustes que hubo que hacer. Al final, ¿cómo te sientes ahorita que al menos tuviste mejor el campamento? De momento no hemos tenido nada extraño, ¿cómo sientes que va a estar mejor este campamento para ti? Pasó lo que tenía que pasar, el caso cerraba ahí, es otro momento, me siento bien, me siento seguro de mis habilidades y de mi campamento. Este campamento ha sido muy trabajoso, como todos los campamentos, ha tenido que darle continuidad, alimentación, descansar bien y sí, sí, llegamos de una muy buena manera. ¿Qué has visto en Slava? Porque obviamente, como decíamos, es un rival que le gusta el intercambio, patea bien, también le gusta el boxeo. ¿Qué ves tú de oportunidades? ¿Qué trabajaron específicamente para esta pelea? Es muy, muy un striker, de verdad que me siento muy motivado por eso, porque es una pelea que me ayuda bastante. Pero pienso que también tiene algunas cosas que podría llevarlas a mi favor, tanto en la lucha, en el clinch, y hemos trabajado para eso. ¿Algo en específico que hicieron en el campamento esta vez? Mejor que hicieron todo el campamento ahí en Perú, ¿no? ¿Algo en específico, algún compañero que trajera, no sé, algo que trabajaras en específico pensando en él? Sí, en realidad con gente que son strikers y también luchadores, ¿no? La base no la soltamos nunca. La base es la lucha y la experiencia de muchas personas que están en el campamento. Y nada, el striking no se ha dejado tampoco. Venimos preparados, Carlos. Hace casi un año, o alrededor de hace un año, ¿no? Estabas aquí ganando el contrato en este mismo edificio aquí en el GEOC Apex. ¿Cómo te sientes de regresar, de tener esta experiencia? Porque imagino que fue obviamente un momento muy bonito en tu carrera. Sí, de verdad que fue un momento muy gratificante para mí porque se logró el objetivo. Ahora es otra etapa en mi carrera. Quiero seguir creciendo, quiero seguir escalando. Y para eso tengo que demostrar este sábado contra Urchev. ¿Cómo imaginas la pelea? ¿Cómo imaginas, obviamente, siempre pensando en la victoria, no? ¿Cómo imaginas que puede llegar esa victoria para ti? Puede decirse a los tres asaltos, la finalización. Yo simplemente quiero salir con la mano en alto. Y voy con la convicción de ganar esa pelea. Una cuestión de peso, ¿hiciste algún ajuste, no? Porque, obviamente, te ves bastante bien en este caso. ¿Cómo sientes que va a ser este corte? Yo pienso que la disciplina en la parte de la alimentación fue clave en este campamento. Este campamento me siento mucho mejor. Igual tú sabes que el corte de peso es un poco complicado en los últimos días, pero me siento bien. Así que, nada, ya no queda nada. Así que, estamos este sábado, UFS Five Night. ¿Hay algo de presión para ti, James? Porque siento que los fans de Perú están, de pronto firmaron varios peruanos, ¿no? Este, Rolando, tú, Luis, Kevin. Y como que la gente está un poquito esperando, quieren que lleguen los resultados. ¿Sientes esa presión tú de los fans o tratas de bloquearlo? No, yo no siento la presión de los fans, pero sí siento que ellos están con ese grito amarrado dentro, ¿no? Que quieren ver a un peruano triunfar, quieren ver a un peruano ganar, pero ellos no saben lo difícil que es esto. De verdad que el ser peleador es muy complicado, hay que tomar muchos riesgos, muchos sacrificios. Pero yo voy a demostrar que hemos estado trabajando y, nada, a llevarnos esa victoria. Bueno, definitivamente es una pelea que puede ser muy importante. Muy buena representación, además, de toda Sudamérica en esta cartelera. Michael Morales, de Ecuador. También debuta José Medina, ¿no? ¿Cómo te sientes con esa parte, que sea una cartelera esta donde estamos viendo, pues, ya no solo latinos, porque creo que siempre hay latinos a lo mejor que viven en Estados Unidos o México estadounidenses, tal vez. Pero, ¿cómo sientes esta ventana, no? Para algunos países que normalmente o antes no volteaba a ver el UFC? De verdad que Latinoamérica en el tema de las artes marciales ha evolucionado un montón. Me siento muy feliz por eso y de verdad que muy, muy bonito que ahora le ponga el UFC los ojos, ¿no? A Latinoamérica. Hay muy buenos gallos, hay muy buenos representantes. Entonces, solamente pienso que hay que seguir trabajando y eventualmente van a haber muchos campeones latinoamericanos, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. En esta faceta que también haces a veces de narrador, ¿no? Bueno, de analista con el UFC y así, han ido otros países, ¿no? Además de Perú, ¿qué otros países piensas que pronto vamos a ver más explosiones? ¿Ustedes han ido a Ecuador, a Argentina, etcétera? ¿Otos países piensas que tienen todo ese potencial, ¿no? De tener cinco o seis peleadores de pronto. Por ejemplo, yo comparto entrenamiento con muchos ecuatorianos. Pienso que el nivel en Ecuador es muy bueno. Después, Colombia, ¿no? Colombia que no tiene todavía un exponente ahí que haga el aguante. Pero yo pienso que eventualmente va a salir un gallo también de ese país. Está Argentina, que nunca se queda atrás. Y otros países que eventualmente yo sé que van a dar algunos peleadores y algunos nombres que van a ser muy reconocidos en el UFC. Bueno, James, todo Latinoamérica va a estar pendiente de esta cartelera. Perú siguiéndote a ti, esperando una victoria. Y ojalá que sea esa buena pelea que todos esperamos en contra de Slava. Gracias. A mención top en contra de Slava Borchep este sábado aquí en el UFC Apex.